Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato de mi izquierda Que no decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leyes Lo de ella y yo es más que amar No te preocupes mi amor Es verdad, ya voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir todos los celos Del mundo, mi vida Estoy solo para afrontar Que aquello se termino Yendo de frente a quien fue A causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede los tres Deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y contigo estuvieras Y dijeras sí Al mujer lucero Pídele tres deseos Mientras yo te atrilo Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz